Recuerdo que en la etapa en que creció esta pandemia, junio del 2020, me reuní con algunas personas y les dije, salgamos a la calle. Pensé, ¿quién nos va a llevar presos por llevar comida? El hambre del niño, del anciano o del pobre no entienden de cuarentenas. Presos o contagiados eran nuestras opciones, pero salimos con nuestras medidas sabiendo que nuestro deber no es negociable. Y aquí estamos, dos años después, con aproximadamente 7,500 personas atendidas de forma directa y más de 17,000 apoyados con medicamentos, listos para seguir llevando de lo que tenemos. Pero lo más importante es llevar el amor de Dios, el mensaje de esperanza y recordarles que cada uno de ellos tiene un valor invaluable ante los ojos de Dios. Gracias a todos los que durante todo este tiempo nos han acompañado, a los que han colaborado, sembrado, por demostrar de qué están hechos. Las crisis muestran el carácter de los verdaderos pilotos de tormentas y ustedes son pilotos de esta tormenta que hemos estado viviendo. Damos gracias por este tiempo, gracias por todo lo que hemos vivido y estamos seguros que lo seguiremos haciendo con el esfuerzo y la voluntad de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.